¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Un, dos, tres, más! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ¡Vuelta! ¡Está bien! ¡P rather! ¡Duñifió! ¡Aquilipo! Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. 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 Gracias. 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 ¡Choco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guessi! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Estoy en el vídeo. Ah, bueno. Crick estaba ahí con mi gala. No puedo. ¿Qué? Nada, eso. Si te tocas el compagno, ya está. A Crick. No, quédate. Quédate ahí. Vaya, si vas a estar aquí, voy a grabar. Es que no lo veis. Eh, está bien. Y muy bien, arriba. Se traba mucho. Se traba. Si los pequeños nos ponchamos igual. No se queden tan grandes. Guau! Manos. Una. Dos. Tres. ¡Esa cae! ¡Vá! ¡Vá! ¡Gracias! 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 ¡V polling! ¡Vueltas! ¡Vueltas! ¡ zapatilla! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡A dos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eleccio, eleccio, eleccio! ¡Ayude, espalho! ¡No, no! ¡Eleccio! ¡Ayude, espalho! ¡Corre, espalho! ¡Corre! ¡Corto, corto, corto! ¡Cuenta! ¡Eleccio! ¡Sale, sale! ¡Corto, corto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Vueltas! ¡Bien! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡A menos! ¡Dios, tres, dos. ¡A más! ¡A más! ¡A más! ¡A más! ¡Dios, tres, tres... ¡Vamos! ¡Dios, tres, dos, tres! ¡A más! Cambio. ¡A más! ¡C точ UN сор association with the formation National Magazine! ¡Cant ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muy bien. Gracias. Gracias.